Hola chanchitas y chanchitos, bienvenidos al canal Los Favetis Mi nombre es Yesenia, mi nombre es Trin Y hoy les traigo un nuevo video Un vlog Un vlog de día Viernes Si, viernes, yo dudaba Hasta de los días ¿Cómo están, güeritas? Aquí nos venimos levantando Vamos a tomar desayuno Con mis babies Hice huevito Con pastadas Renata llegó con cereal Latri llegó con cereal Y huevito también Así que vamos a ir a un café Vamos a tomar desayuno, güeras Y les contaré que estamos sin internet nuevamente ¿Movistar? Mal, mal Todos los fines de mes Quedamos sin internet Pero Como Yo volví a editar el computador Porque me gusta ponerle más cosas en el computador Lo justo El video de ayer Lo tenía Lo iba a pasar Y se corta al internet Así que lo alcancé a editar en mi celu Entonces todos estos videos van a ser editados en mi celu Hasta que vuelva el internet Y eso significa que no tienen pantalla final Y eso significa que no tienen pantalla final Y todo eso Bueno, igual puedo pasarme a internet Y todo el show Pero Hay que Cosas que Cosas técnicas Detalles Así que Así que ya Vamos a tomar desayuno Y nos vamos a ir a arreglar Y ayer me eché queratina tónica en el pelo Me quedó tan rico Brillosito Ahora no se nota porque no hay luz Pero Nos igual se nota que está Me lo voy a planchar ahora Así que Ya Un, dos, tres Provecho 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 Güeritas Vengo llegando No las llevé Jessy, ¿por qué no nos llevaste güera? No, porque fui rapidito al morchino A comprar unas cositas Ya había hecho un video del morchino Ya Vengo entrando Así que les voy a mostrar Algunas cosas que compramos Que andaba con mi mamá Miren Mi mamá le compró a los niños Estos accesorios Para que puedan a la cosita Sí Uno para Trini Y uno para Renato Que vienen con cositas Para jugar a la comidita Que Renato quería Con la Trini Ya Esa Eh, ¿qué más? Ah, esto es de mi mamá Un lápice Y mi mamá le compró este a Renato Para colocárselo en el baño Para colgárselo y haga pipí Miren Se pega en la muralla Y se coloca ¿Cuánto costó? Este como cinco mil Cinco mil y aquí está Cinco mil setecientos Para las pestañas también güeras Que También me compré De estos pocillos Mil trescientos cada uno Porque Quiero ordenar Un mueble que tengo ahí Si necesitas Eso lo voy a mostrar Quiero organizar Lo que tengo A la embarradera Dos chiquititos Seiscientos Pero aplastado Al final no me alicé nada Pues me peiné Nomás Que después Se los voy a salir Y la Trini Miren Se compró La tacita de Starbucks Dos mil pesos Yo dije No otra taza para mí Porque me vamos a comprar Una para cada una Ya no se van a meter Más tazas güeras En mi cocina Tardas chicas A ya Renato Le compré Esta chalalla Tres mil pesos Para que anda aquí Su chalita Agua Sí Bueno es que le sigan Tendiendo y me la masa Acá está el otro Para que organicemos La cosita Me compré Este champú Que es para las pestañas Los cepillitos Que me faltaban Más parches Que estos son cosas De las pestañas Que no Soltan Y me compré Un llavero Un llavito Lo voy a usar en mi llave Cuando la encuentre Porque tengo la llave perdida Y esto va a aparecer Ya Y eso Y hoy día Voy a hacer el almuerzo Tallarines Con salsa Tallarines con salsa Y lo voy a hacer De costañas A mi mamá Ahora Y que se los voy a mostrar Para que no haces Pestañita Huevita Viendo los sábados Solamente Ya Hoy día viene Pero Es como mi madre Mañana tengo Tres clientes Tres clientes Mañana Sábado Relanzo Con todo Porque voy a atender Solo los sábados Me voy a sacrificar Un día Completo De estar todos los días Ay que tengo pestañas Que tengo que hacer esto Me cambio un día nomás Y aparte como está Mi chanchito Él ve a los niños Y yo estoy tranquila Me ahorro ese estrés De estar preocupada Que igual no me gusta Molestar mucho a mi papá Porque ellos ven películas Las tardes Entonces Estarle diciendo Ay tengo pestañas A tal hora A las tres A las cinco Entonces mejor Los sábados Y así Esa responsabilidad Se la lleva Mi querido esposo Así como yo cuido A los niños La semana Cuando él trabaja Yo Necesito que él lo vea Cuando yo estoy trabajando Para yo trabajar tranquila Bueno yo Con mi papá Igual estoy tranquila Pero Yo siento que no me gusta Molestarlo Si es el tema Yo sé que ellos También no me molesta Pero Siento que no es La responsabilidad De ellos Es de no Nosotros Entonces Él tiene que ver A sus hijes Y punto Ya Después nos voy a poner A ordenar un poco Tengo la ropa aquí Saqué ropa Porque quería hacer Un vivo ordenado Entonces ahí estoy viendo Porque no me han dicho No en los comentarios Así que si no Lo ordeno yo nomás Y no grabamos Nadie Dejo Digo 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 Ya Pero eso Voy a esperar A mi mamá Que venga Para que le hagamos Las pestañas Y abuelita Así que prepárense Prepáren el pulso Y prepáren la vista Ah Que chorí Güera Miren Dice que traían Estas cosas Este es el mueble Que quiero ordenar Oh my gosh Voy a sacarle una foto Para adelante Y el después ¿Vieron? Ya mi vida Esto es lo que quiero organizar Pues güeritas Ahí llegó mi madre Vengo a buscar el aro Para que ustedes Miren un ratito Como no la llevé Al mol Al mol chino Voy a Anda me está hablando Con los señores De al frente Que está mi papá Ahí Es la Tere Si Tienen que entender Que ella puso Tere Ya Mira ahí Para que te vean Como se te ve La Tere Yo uso Tere Si Si Dijeron después Ah Después dijeron Sí Ah Mira Para ver El antes Y el después Con la rosada Si De aquí A una Una pestaña ¿De cuándo Que te puse? Diciembre Caleta Igual Ya vuelas Ya mami Uy Esa plantita ¿Tú la hiciste esa? Esa que estaba ahí Porque yo la entré Que me gusta Ah Estaba Si Estaba La rosanita Si La rosada Estaba media Pero debería Ponerte esta O yo tengo una De puntita O por el dólar No te voy a pedirle No te voy a decir Qué bonito este Algo Esa que No lo Esa que O tal Que bonito ¡Suscríbete! 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 ¿Pues qué voy a hacer la tarde? Ah, es verdad que quería ordenar ahí la ropa. Tengo tanto que ordenar que no sé por dónde empezar. No he hecho mi pieza todavía. ¿Usted hizo su pieza? Sí. ¿Sí? No, yo no. ¿Ordenaste la ropa? Me falta la mitad. Ya. Yo llevo la mitad hecha. Ok. Ya. Nos vemos almorzando. Ya, güerita, vamos a almorzar. Ya, yo te lo voy a soplar. Miren mis tallarines que quedaron bonitos. Ah, ya, me senté. Miren qué kawaii. Con la salsita, carne de soya. Salsa esa en botella. No lo vayas a botar, hijo. Ensaladita de tomate con pepino. Y tuvimos que poner el computador porque no tenemos internet. Así que eso, vamos a esperar a la trini para decir provecho. Sí, güeritas. No sé si hacer todas las cosas, porque estaba viendo los comentarios, güerita, de lo que me dejaron en el video de cuando estaba media triste por tanto estrés y todo esto. Que me decían que, resumiendo todos los tipos de comentarios que había, como que yo me estresaba sola porque tenía que hacer tantas cosas. Como que quería hacerlas todas. Entonces, puede que en algunos comentarios tengan razón, en el sentido de que quería hacer muchas cosas y no podía. Y si podía, terminé de estresar. Chuta. Entonces, ya habían otros comentarios que decían de que, que bueno que voy a volver a trabajar, así que, que bueno que me digan porque ellos sé que no les gustan tanto mis videos. A esas personas, pues. Que vuelvan a trabajar para que sea independiente. Pero si soy independiente, güeras. Bueno, para las que no saben, soy independiente. A mí nadie me mantiene. Yo, todos mis gastos, mis gustos, mis cosas, me los hago yo con mi plata. Todo. Todo lo que tiene referente a mí, a mis gastos, a mis cosas. Lo que como, lo que me doy en comida, lo que me doy en hacerme uña. Todo, si quiero voy ahora y me compro ropa, pero no quiero. Pero yo podría ir y comprame ropa y todo. Es con mi plata, es con mi, con mi trabajo. Con mi trabajo. Y mi chancho, claro que él me pasa y todo, pero es para las cuentas que son de ambos. Cuentas de ambos dos. Y cosas de los niños. Colegio, todas esas cosas. Entonces, a mí nadie me mantiene. Estoy en la casa, pero estoy trabajando. Igual. ¿Me entienden o no? ¿Me entienden o no? Yo todas mis cosas, me las, ¿cómo se llama? Me las compro yo con mi plata. Y si no me compro porque a lo mejor ahora no trabajé y no me la compro. Hasta cuando trabaje, o haga un par de pestañas, o me pague YouTube, o venda, no sé, por lo que sea. Ropa, cuando yo no he tenido, vendo cuestiones. Ahí me compro lo que necesito. Rara vez le pido, no, yo nunca le he pedido al Manu. El Manu sí lo que ha hecho es regalarme, así cuando me dice, ya, esto es para tu cumpleaños, esto es para Navidad. Pero son así, son ocasiones, que obvio, pues, para mi cumpleaños, Navidad, que es donde me regala mi chancho, él me pasa a veces plata, o a veces no, porque me dice, te paso plata y te compré otras cosas para la casa o para los niños, te compré el pati. Y es verdad. Y es verdad. Entonces, eso. Y si entra a trabajar, es para aportar más y adquirir otras cosas a lo mejor. Bueno, por eso, la decisión de volver a trabajar, que está, eso está en veremos, porque son muchas cosas. O trabajo yo, o trabajo al Manu, porque los niños no los podemos dejar al aire. Tiene que ir al jardín, en Renato, que todavía ni siquiera sabemos si quedó, no sé cuándo son, mi chancho hizo las postulaciones. Él sabe cuándo me van a dar la respuesta. La Trini entra al colegio, tengo que ir a dejarla, tengo que ir a buscarla, tengo que prepararle comida, todo. Entonces, son estas cosas que a lo mejor ni nos conviene tanto, porque si yo entro a trabajar hay que pagarle a otra persona que esté acá y un sueldo, no vienen por 10 lucas. Diarias, un sueldo, tengo que pagar furgón, tengo que pagar, que vayan a buscar Renato también, que me lo cuiden. Así que son hartas cosas. Y eso, pues, eso es mi juera. Ya mi juera, tanta chachara, tanta chachara, voy a barrer acá el living. Y, ah, voy a prender la velita. Que ese olor de la alfombra me tiene... Estresa. Todo me estresa a mí. No, es una forma de decir, güerita. Vamos a prenderla un ratito. Esta es la que me regaló la Katy. Es tan rica esta vela. Mi mamá igual quiere comprarse una, porque dice que quiere comprarse una buena al tiro que chaya. Ahí. Ya. Voy a... Vengan a donar los juguetes acá. Para yo barrer. Ya la estamos sin internet, así que... Ya, güerita. Ya, nunca se hace el topo. Aquí muestra, estaba haciendo todo. Así que me voy a acostar un ratito. Puse el aire. Y... Yo creo que el Renato va a dormir una siesta ahora. Me atreverá el computador ahí. Quiere ver algo. Y el internet no llega. Pero no importa. Por lo menos ya se subió el video. Y los otros videos también los voy a editar en mi celular. Para no dejarla sin videíta, mi chanchita. Ya después... Son diez para las cuatro. Hoy día mi chancho sale temprano. Así que yo cacho que... Él llegando, vamos a salir. Así que ya mi güerita va a descansar un ratito. Y después las veo. Hola, güeritas. Maquito y yo. Hace poco despertamos con el Renato. Pero ahora mi chancho llevó a Renato a dejar un pedido. Y yo estaba así como... Me adormí. Así que se fueron. Y sí, estoy con la Trini. Y como estamos solitas, la Trini va a hacer el story time. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Trajo un besito muy guapo. Hola, mis finas. ¿Cómo están? ¿Cómo le va la vida? Pues no pasa. Yo creo que vas a adelar. Mejor. Hola, mis finas. Pues muero. Ahorita contaremos el story time. Y miren, los puntos de mis ojos están tan bellos. Ay, mamá me están aquí. Cierto que no se arregaron porque me hicieron que fue malo. Ahí viene mi mamá. Ahí viene mi mamá. Y viene con la mano así. Viene con la mano así. Ahorita está poniendo el aro. Y está con la mano así, así, diciendo, ¡Che! ¿Qué es? ¿Qué es? Como tan yo, ¿verdad? Sí. ¿Qué es un bruce? Ay, menos como yo. Es que, o sea, estaba viendo mis, mis youtubers. Y pues no mames. Yo decía, ay, no mames, me dio ambre. Y me voy a zapato. Ya. Ay. Pues bueno, espero me salga chistoso Porque ahorita no he tenido esa cuerda Pues porque como sé Estás como mirando Estás como mirando directamente Entonces ahorita vamos a continuar con Ustedes dijeron que sí Porque al menos me vales a decir Que me dijeron que no Y yo aquí chachareando Dijeron que sí Espero que me hayan dicho que sí Porque yo me voy a sacar la levo Después voy a tener un caldo Ya, cuénteme Hoy día va a ser el history time de la serena Este, a las mexicanas les gusta que le hablan Sí Entonces hoy día vamos a contar el history time de la serena Va a estar todo incluido Bueno, vamos a comenzar por lo que me pasó Que pues ahorita lo tengo aquí O sea, cuando iba yo en camino O sea, cuando me dijeron Cuando dije que sí Esto es la tragedia que me pasó Después con todas las serena Y después lo que pasó con el que tú sabes Entonces, bueno La Nina, la tía de mi mamá Nina mía Me dijo que sí Me invitó a la serena Y me dijo Cuatro, cuatro días Cuatro Entonces me dijo Que si yo quería ir Porque ella se iba a ir cuatro días Y iba a estar la Javi la marca Ustedes ya la conocen a las mejillas Entonces yo le dije Que sí Y esto me lo dijo un día Tiene uno para acá Después yo le empecé a chacharir por otra Y me dijo Ah, sí Lo vamos a pasar Genial Y tú no te vas a arrepentir Créeme Tu mamá conmigo La primera vez No se arrepentó Que incluso te va llorando Y tú tampoco te vas a arrepentir Y yo ¡Sí! ¿Sí? Y ahora hablas como colombiana Está bien Entonces pues me dijimos Después al día siguiente Un día sábado En la mañana Mi papá se fue a hacer un guión campeón Un guientico Y pues Pero obviamente no se puso un guiente falso Fue un guientista Sí, arreglarse un guiente Que tenía medio chueco Entonces Entonces después salía así O sea Ese mismo día a la mañana Mi mamá preparó el desayuno Pues ustedes saben Que hay que comer Para alimentar Y yo tenía mi pata buena Y no Ustedes ven Como ustedes ven los videos Supongo que los ven Tiene una mesa ahí De centro de vidrio Y me corté aquí No les puedo mostrar Porque se convestió Y no mames Yo te voy a mandar las fotos Para que vean el cambio Ah, ya Ok Y después Ahorita me voy a sacar la foto Para que vean el cambio también ¿Cómo me duele la espalda, güey? Pues no mames ¿Ya? Y yo Yo vi que No mames Y dije Mamá y mamá Uy Porque ahorita No mames No mames Pero más así Eco Eco Mamá Eco Mamá Amo A ver Déjame traerte Déjame traerte Este Déjame traerte Esa cosita Esa cosita Esa cosita Como cosita Aquí Un parche gigante Que pues Hacía verlo La herida Que era De ese mismo Porte Pero pues La herida Bueno No era Chiquita Pero pues Pues Se podría decir Que Ya Que pues No era El porte Del parchecito Ya Entonces Mamá Se supone Que este video Es el historietang Historiadamente Y tú estás Haciendo una semelada Con un papelito Así O si no Mejor este video Y mis zapatos Me mueves Como que no me está Saliendo bien Porque tú no te estás Riendo Me lo quitas Tú no te estás Era la serena Tú te fuiste Más patralla No importa No porque Eso pasó Justamente Cuando me iba A la serena Ya Que me rompí Ya Te fuiste igual Sí Me fuiste igual Y pues Ahí yo tenía También resfriado Y pues No mames No mames Yo también Tenía resfriado Y pues Mi mamá Pues Este Pues Según mi mamá Yo ando Como mi papá Con cara larga Según tú Según tú Yo ando así Pero pues Entonces Estábamos viendo Quien es ese El mismo día Que me iba a ir Y yo seguía Con la pata Malos Y no podía Caminar Y no podía Ojita Ojita Y pues Mi mamá Si no vas a ir No se ve nada Porque aquí está Un cagazo Más se me hace Arrojada Con la cara No se entiende Nada No se entiende No se entiende Es que No estoy metiendo El papel tuyo Ya A ver Tú siempre estás Con la cara larga Y tú crees Que tú no vas a ir Para hacer bien Y yo mal Tengo que armar Todos tus Tus Este Tú refriado Tú no vas a ir Si quieres Ya a la mina Ahora Ahorita mismo Y le digo Que no Que no vas a ir Porque fíjate Que le falta Una hora Para llegar Y si tú quieres Yo sola Cancelo Que se vaya Solo a mi Quina Por ahí Y que te dejan Estar maratando Ya 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 Y después 5 minutos Ya Está todo Listo Las maletas Está todo Listo Ok Ay no Mami Hijita Ay Ay Me voy a quedar Sola Con el relato Me voy a quedar Solita Y además No se va a estar Con papá Voy a pasar Una noche Sola Abandonada Triste Con los relatos No te quieres Cuidada Si nos echamos Un bechito Sin tu papá Y además Tu papá ¿Tienes que Podríamos ir A marchar A armar Tú que eres Un bechito En las copas Pero yo soy A papá Porque si no te Pais Que no te compre Nada Pero no te preocupes Que si yo voy a Hacer una noche Es sana Te lo compre No te voy a hacer Una Y te la voy a hacer Además Si tú quieres Duermes conmigo No me importa Duerme conmigo No mami Hijita No mamá Quiero ir Ay no mami Después me subí al autito Estaba arrepintiendo Y en el camino Iba así Cerita Hasta que de repente La maca Yo así Y así Y así Y así Santificado Pon tu Pon tu Pan Y así Y así Y así Y así ¿Iba a restar la maca? No Estudiando Todas Todas las Seis horas Que nos demoramos Estuvo Todo Hasta así Y pues yo me aburría Porque yo pensé Que íbamos a ir charlando Escuchando música Y pues Ella Yo siempre me iba Hasta que de repente Yo le digo Mi hijita Yo corté a la risurita Y los combos que le llegan a mi mamá Ya Tú me hago maca Ya Y yo dije Mi hijita Este Estudia Mujita Y tú no No Es que lo que pasa Es que esto son dos Es de dos años O sea Tengo tiempo de practicar Me falta súper Papá Y yo ya Mijo Te presto un saludo Y yo A huevos Sí, mi hija A huevos, mi hija Saludos Pues Y me puso una click Y me fui viendo Jugaremos Así No, verdad Que va a ser chiquito Y me decía A su mis Ven A su mis Es muy sano Y para allá Para Dale Comenzar Comenzar Sí Y de repente Pues me mareo Y no mames Y como iba con los mocos Aquí Iba con los mocos Aquí Y yo Con mis pañuelitos Así Y de repente Justo la niña Había traído bolsitas Entonces Fue mi salvación Fue mi salvación Fue mi salvación Porque justamente Me mareé Me mareé Por ir viendo el celular Y pues fíjense Que me dieron ganas De vomitar Pues sí Pues sí Vomité Por supuesto Que si uno le da ganas De vomitar No se va a quedar Con esto Porque si no Después se le sale Por... Ya No digas Y no sería ¿Desde cuándo Que dices? O sea No digas Hay palabrotas Que la... Después ¿Qué dices? Y ahí después Se tiran Más cancitas Y dicen ¿No te metes En la vida De la Jessie? Más tu vida Mijina Pues a ti ¿Qué te importa Si me meto? Pues es que no Es que es la vida De la Jessie Si no es tu ¿A ti chica, cabrona? Ay, no mames Y ahí se vuelve Una polémica Y... ¿Y a qué? Una polémica Ya, 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 ya Vuelva, vuelva Ya Vuela, vuela Entonces Ya, vomita Pues ve Pues después Este... De nuevo De nuevo me mareé Pero yo decidí Dormir Pero Igual De la cosita Dormir con el mareo ¿No? Entonces P Llegamos Y le mandé una foto A mi mamá Y pues ella me dijo Yo la mi hijina Ay, pues estoy abandonada Pero no te preocupes Pásalo bien No me importa Que era abandonada No me importa Pásalo bien Más Y además No puedo dormir Porque acabas de pasar Un robot Que a las 3 de la mañana Y como estoy sola Con el reto Y yo noto así ¿Qué pasó? Más Déjame dormir Y no reclames Mamá Y mi mamá A las 3 de la mañana Ay no mami Ya voy a intentar No me El viento El viento suena ¿Qué pasó mis hijos? Estoy preparada Estoy preparadísima Hoy pues Al día siguiente Desperte Y pues no mami Ya tomamos desayuno La Javi La Javi Hace los mismos Y los tuyos La Javi estaba ya La Javi Hace los mismos Batidos tuyos Ya Entonces me dio Y yo dije Ay no mami Se toma la corte No mami Entonces se me dijo Ay mentira Ni te extrañé ¿Sabes? Sí No ni Y dije Ni te extrañé O sea Sabes que Se me lo recuerdo A ti Y le dije Ay no mami Es que lo extraño Pero al batido No a ti Mi hijina Ay no mami Es que me dije Ahora Ahora te voy Ahora sí que te voy a soñar Porque te gusta Todo como si eso fue Ah eso sí O sea ahora sí Pero eso fue un poco Otro día Entonces después Así No hacía calor Pero yo Nosotros nos queríamos Bueno yo Y la Lina Queríamos meternos En la piscina Y pues bajamos Que estaba La señora Mercedes ¿Qué es la señora Mercedes? La La suena de la Lina Ajá Papá Mamá del Pelado Tio Azul Y la abuela De la Javi Landa Aunque ella la presenta Que la corte Ella estaba allá Sí pues ya estaba allá Nosotros O sea ella nos dijo Con nosotros Entonces Después bajamos A la piscina Nos bañamos Y pues de repente Ella dijo No si yo no No voy a bajar Por nada En el mundo Porque o sea Yo a mí No me gusta bajar Solo para salir Entonces Yo no voy a bajar Por nada En el mundo Yo me quedo Que ustedes Vayan tranquilitas Mis amigos Pero yo no voy a bajar Yo no voy a bajar Y pues después Bajó Y como ustedes saben Que yo En esos sentidos Soy Manoleta No voy a bajar La vi hablamos La vi hablamos Con el Verbia Y pues Como dijo Que no iba a bajar Pues le dije No mames Y le dije A la piscina Ya tienes Nuevo papá Mi espadrastro No mames Felicidades Y pues después Yo le conté A la señora Mercedes Que ustedes En la cona No me vengan A reclamar Pero hay que Le hacer Su señora Y pues No mames Después Subimos Estuvimos Todo tranqui Fuimos a los juegos Despej Fuimos a los juegos Estuvo todo tranqui Y cuando íbamos En camino La íbamos A dejar Al casino Y nosotros Nos íbamos A los juegos Oye Simplemente Me dice Cada que está Ahí salucida Habla bien Entonces He hablado Por nada En el mundo Como 20 minutos Y me están diciendo Cuando va a terminar Bueno No va a terminar Todavía Pero yo le digo A mi mamá Para que no me No me diga Apúrate Entonces También la espalda Aprovechando Que me Quiero tocar El vestido Entonces Mis hijas Empezó Así a malestar Y yo Y tú le contaste Tú le dijiste A ella Ay La vi Con el guardia ¿Eso te faltó? Ay Sí Pues yo Acaso No me estás Presta la atención No ¿Qué va a ser Tienes No Pues Pero yo Les acabo De decir A mis hijas Y pues Que pues Ahora Yo Le había contado Lo de mis pensamientos Lo que les dije A la piscina Pero ¿Cómo le dijiste A ella Malestándola? Pero Cuenta bien Ay no Porque yo le dije Después No lo tengo Porque lo cuento bien Y me dicen Está muy largo Ya Por Yo le dije Está Dejé a él Había hablado Con el guardia Y este Este Usted está soltera ¿No? Entonces este Yo creo que ya encontró Un nuevo Palola Porque O sea Este El pelado Quiere un nuevo Padrastro Pero O sea No se lo tome mal Porque Yo simplemente Soy una niña Que imagina Cómo se Pero Eso salió real Hola Mi cosita No se me molaron nada ¿Qué cosa es Para piscina Papá? Yo Ah ya Entonces Este Yo eso le dije Y pues Ven En el auto En el camino Cuando nos camina Dejarla al casino Nosotros nos íbamos A los juegos Este Empezó Porque estábamos Hablando de ese mismo tema Y pues empezaba Mmm Ay capaz Que está Lo sé Y ya Y simplemente Lo estaba diciendo Por molestar Pero no te preocupes Si se plantea Hola Mi gilón Hola Mi gilón Ay no mames Me has interrumpido No saltó No saltó Tiempo Entonces Mi gilón Eso Y me empezó De molestar Y me dijo Parece que estaba Hasta el oxígeno Y por eso Nada más Se me son cambia Ay no mames No me gusta No Pero se nota Que se va No me Gusto No Perdón No me gusta Ya Abre igual No me gusta No me gusta Y yo Me puso así Con la Javi Como esa Te acordé Que esa vez Que la Sofi Tú le estabas A la mía Yo creo que si se puso Así Con pacho Pues así Pues me puso A decir Dónde la Javi No por Si no por Estrés Después la fuimos A bajar Ya nos callamos Ya nos callamos Porque pues Un poquito Tranquilidades Ya chanchitas Voy a dejar Voy a dejar el video Hasta acá Pero antes Vamos a cantarle Cumpleaños Una chanchita Chancho Voy a cantar Acá La chanchita se llama Katherine Ramirez Estuvo de cumpleaños ¿Cuándo es hoy día? ¿Qué fecha es hoy? Hoy día es 28, 27, 25 Parece que el 23 ¿Tú? Sí, el 23 Ya Uno, dos, tres Cumpleaños Feliz Te deseamos A ti Cumpleaños A todo pulmón Dale Que los cumpleaños Muchas felicidades Muchas felicidades Chanchita Mira Hasta con escándalo Te lo estamos celebrando Con escándalo Con Bubucela Muchos besitos Y que lo hayas pasado Tenés un lindo Feliz cumpleaños Güera Aquí los paveres Te deseamos Muchas felicidades Bubucela Bubucela Ya chanchitas Hasta aquí voy a dejar El video de hoy Si les gustó Denle like Suscríbanse Compartan Comenten Activen la campanita Y nos vemos En un próximo video Adiós 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 Adiós